Por los locos, los marginados, los rebeldes, los problemáticos, los inadaptados, los que ven las cosas de una manera distinta, a los que no les gustan las reglas y a los que no respetan el status quo. Puedes citarlos, discrepar de ellos, ensalzarlos o vilipendiarlos, pero lo que no puedes hacer es ignorarlos, porque ellos cambian las cosas, empujan hacia adelante a la raza humana. Y aunque algunos puedan considerarlos locos, nosotros vemos en ellos a genios, porque las personas que están lo bastante locas, como para creer que pueden cambiar el mundo, son las que lo logran. Si el siguiente podcast va a ser escuchado por personas ingenuas y crédulas, aviso a oyentes. Es explícito. Puede que se digan tacos, palabras malsonantes, etc, etc. Vamos, que no tienen pelos en la lengua. ¿Se entendió joder? Y ahora sí, llegan los irreverentes, incorregibles, políticamente incorrectos, con opiniones poco meditadas y con risa fácil. Con ustedes, los participantes de hoy. Muy buenas noches, tardes, días, madrugadas. Estamos aquí martes ya, 29 de marzo, las 10 y 09. Una hora menos en Canarias, ya en directo en Twitch. Saludar a la gente de Twitch. Dice por ahí Jordi Beltrán, muy buenas tardes. Tardes a las 10 de la noche, pero en qué mundo vives, Jordi, por favor. A ver, el episodio de hoy no tenemos ni idea de lo que vamos a hablar. O sea, básicamente el episodio, ahora mismo está titulado, porque tenía que poner algún título, un episodio sin plan. Pues básicamente no tenemos ningún plan. He tenido de esos días, de esos días que no me, que estoy espeso, que no sé qué temas tocar y los temas que había referente al mundo Apple, pues no me molaba, no había nada interesante y no tenía la verdad que claro qué es lo que íbamos a hablar hoy. Así que hablando en el grupo privado que tenemos, un grupo que no existe, pero está ahí, pues Enrique comenta. Pues vamos a lo loco, Enrique, y nos hemos metido a lo loco el episodio. Sin tener y puti de lo que vamos a hablar. A pelo y sin precaución. Básicamente. Y por aquí tenemos a Joaquín. ¿Qué tal, Joaquín? Que hace tiempo no te pasas por aquí. ¿Qué tal? Buenas tardes, noches, días. Has estado jodido, ¿eh? Has estado jodido, ¿no? Sí, de hecho todavía no tengo la garganta bien del todo. ¿Pero qué te ha dado, macho? Pues me ha dado salir que ya no tengo edad para salir tanto. Acá has salido en pelotas. Esquín te van a salir en pelotas, tío, de verdad. Eso es, eso es. Ya te vale. Pero bien, ¿no? Vas a mejor. Vas a mejor. Sí, sí, sí. Mira, me alegro, me alegro. Y acaba de entrar el señor Lucas, así, de improviso. Todo este episodio va a ser totalmente improviso. Es cierto que por ahí me he guardado algunas cosas que me ha dicho Enrique que le vamos a tocar y lo que surja. Va a ser un episodio de lo que surja porque no tengo noticias preparadas, no tengo absolutamente nada. preparado. Más que he puesto la imagen para empezar y la música. O sea, no. Hoy estoy súper vago. Tengo esos días que no doy de mí, no doy de mí. ¿Qué tal, Lucas? ¿Ya estás preparado? Sí, muy buenas. ¿Qué tal? No sé si tengo que activar el micro, pero lo voy a mirar ahora. Vale, 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 vale. ¿Vale? Así que, pues nada, va a ser divertido, ¿o qué no? Bueno, a ver lo que sale. Es que no tenemos nada. Igual, yo que sé, aquí la gente pues quiere que, no sé, hacer preguntas íntimas. Yo que sé lo que quieren. O sea... Joder, si lo pone así, ya verá. También podrían preguntar cosas aquí en Twitch. Ya, ya, por eso lo digo, que pueden hacer preguntas íntimas. ¿Quién hay? ¿Quién hay? ¿Enrique? ¿Quién más? Y Joaquín. Ah, muy buenas, Joaquín, que no te conozco. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Lucas? Muy buenas. Ah, no, Joaquín, sí que lo conozco, hostia. Madre mía, es que es lo que he dicho. Un episodio totalmente improvisado. Lucas lo acaba de corroborar. Ah, yo siempre, yo siempre. Dark Politik, Pelis One, por ahí, ese montón de buenas noches. Locos Online, Hola Familia, buenas tardes. ¿Quién más? Álvaro, que ahí nos ve y nos escucha siempre desde Argentina. Y aquí hay un comentario que me ha tocado un poquito las narices. Y lo voy a decir por qué. Hay un comentario que dice, Irra, el viernes recojo mi estudio de display. Hay que ser muy mala persona para poner esto, ¿eh? Pero muy mala persona, sabiendo... Han ido a la llaga. Que el que hace este podcast, el director de este podcast, o sea, el puto amo, o sea, yo, está esperando con ansia viva el estudio de display y este tío se lo van a dar el viernes. O sea, dos días. Pero porque se habrá pillado el base, el básico. Lo abriré a tu salud. Hay que ser muy, lo he dicho, hay que ser muy mala persona para... Tío, Don Skeletor, tío, estos comentarios haberte los guardado. Hace mucho daño este comentario. Ahora mismo, porque yo lo tengo en proceso de envío. Aquí lo tengo. Joaquín, ¿qué significa proceso de envío? ¿Que están tocandose los huevos o qué? Porque está en proceso de envío. Que están procesando el envío. Que te están fabricando la pantalla, la tienen que enviar. Digo, hostia, el monitor de irra, ¿qué hacemos? Lo metemos ya en la caja, no lo metemos. Déjalo mañana. De aquí, hombre, que chocoda. Qué hijo de puto el joven, qué hijo de... Hombre, ya sé que están... Pero por eso, ¿qué es lo que verdaderamente significa? Que se están haciendo los longuis, están dando vueltas por el almacén, ¿qué están haciendo? Pues viendo el podcast y viendo cuántas palabras, cuántas marcas dices que no sean Apple. Como ya no pones el pitido, pues dirán, un día de retraso con cada... Ahí lo tengo, ahí lo tengo. Toma, toma. Samsung, Xiaomi, HP. Voy a hacer atraso. Encima, si lo pide con purpurina, pues tarda más, claro. Claro, claro, claro. A Albertini, por ahí dice buenas noches. A Control Debs. ¿Qué más aquí dice? A ver, a ver, a ver. A Jolly Mir dice buenas noches. Y por aquí, Pelis One dice, ayer estuve mirando en Best Buy aquí en California y ya hasta me salió que había uno en open box, en caja abierta, entiendo, ¿no? Lars 232 dice, ¿qué hubo? Buenas tardes. Y Control Debs, pues por ahí nos saluda también. Bueno, a ver. De los que están en el chat ahora mismo en Twitch, de los que nos están viendo, que son casi 40 personas que acabamos de empezar, ¿quiénes habéis pedido el estudio display? ¿Tú no, Ira? No, no, los del chat, los de Twitch. Skeletor lo ha dicho que a él se lo dan el viernes. O sea, ya. O sea, en nada. Miguel, Miguel Ángel, Marco dice, buenas noches, los mejores podcasts son los improvisados. Pues sí, bueno, se suele decir eso, pero a veces salen cagadas, así que todo no es bueno. Joaquín, entonces quedamos eso, ¿no? Que el proceso está ahí, ¿no? O sea, de ahí no hay nada que rascar. Pues no, la verdad es que no. Quizás a lo mejor estén con falta de entrega de material y hasta que no lo reciban, pues... Eso ya me suena más coherente. Eso ya me suena más coherente. De pedido según fecha de compra. Ya sabes, lo típico. Jolly Meal dice, Joe Matteview... No, 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 eso no. Estoy diciendo el de Apple, no el de Huawei, ¿no? ¿De quién es esa pantalla? Un día más. Un día más de retraso. Otro día más. Ya, ya está. Estoy poniendo... No, por agosto ya. Me estoy automuteando yo solo un día para... No lo ves hasta después de Semana Santa, por lo menos. Joder, no seas mala persona, tío. Yo no, yo no. Eres tú mismo con la marca. A ver, por aquí Jordi Marta dice, yo me he pedido tres para ponerlas en serie. Si no te lo crees ni tú. Peli dice, yo no. Tengo un monitor de 49 pulgadas. Edu Sorter dice, estoy vendiendo mi alma a ver si llego. Pues no te va a llegar, ¿eh? Te aviso que no te va a llegar con el alma, ¿eh? No te va a llegar con el alma. Un poquito más tiene que ser. No solamente con el alma. A ver, aquí tenemos unas cositas que quería comentar Enrique. Si alguno quiere lanzar un tema ahí en el chat, hoy es barra libre. Así que podéis preguntar lo que queráis. Enrique, me comentaste por la tarde, hablando un poquito a ver qué podíamos tocar. Yo ahora mismo soy el único gilipollas que está con cerveza, pero bueno, me da igual. Yo es que lo que pasa es que estaba como cocina a fregar y no he podido cogerla. Bueno, ahora aprovecha mientras Enrique… No, 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 tengo que esperar que se seque. Que se seque la… Ah, si no te tiran chancletazo, ¿no? Por pisar el suelo mojado, ¿no? No, si lo he fregado yo, da igual. El tema es que hay que esperar que se seque. A ver, ¿qué dice aquí? Dice Álvaro, dice, ¿vieron el monitor sound? No, no, no hemos visto el monitor sound. Para nada, no hemos visto ese hueco. Pero, oye, ¿qué es? ¿Muy similar a la de Apple? ¿Cuál? Muy al estilo Apple, ¿otra copia barata o buena? ¿Pero cuál? ¿De qué dices? De la marca que… No he dicho nombre, no he dicho nombre, he dicho marca. Yo, por si acaso, por si acaso, por si acaso se cuela. A ver, venga, Enrique, coméntanos, tú tienes dos cosas que hablar, porque has dicho, voy a aprovechar este episodio improvisado. Sí, dos anécdotas chorras, pero me hicieron gracia estas últimas. Bueno, hay una que no sé yo si es chorra, porque me has dicho… Sí, hay una que me tiene un poco mosqueado. Hay una que es un fallo de seguridad. Ojo, ¿eh? Sí. O a qué quieres comenzar por la más leve y luego empezamos por la más dura. Sí. Ah, bueno, sí, si querés empezamos por el iPhone SE. Vale, venga, empezamos por el iPhone SE. ¿Qué es lo que… Tengo un poco sin sentido, que yo lo odio y lo maldigo hasta la muerte, pero tengo uno. ¿Y por qué lo tienes? ¡Bien! Tengo uno, ¿por qué? Eres tú como retro, que odia a Macos, pero el tío… Sí, pero Pablo es lo completo. R que R, R que R, es masoquista el tío. Eso es como la heridilla esa, ¿no? Que te duele, pero no puedes dejar de tocarte. Pues él le pasa un poco lo mismo. O no, no, o te pica y te sigues rascando, ¿sabes? Que estás sangrando, pero tú R que R sigues rascándote por lo mismo. Bueno, yo lo tengo porque por el… Bueno, por esto de los servicios de empresa de Vodafone, era el que tenía… Bueno, pues venga. Pero no tengo el SE nuevo, ¿eh? Tengo el anterior que estaba. Ah, el del 2020. Sí, exacto. El de antes de ahora. Bueno, la amiga hay poca diferencia. Es exactamente igual. Yo no sería capaz de distinguirlo una de la de otro. Y lo he tenido, pues, quizá inactivo un par de meses o tres, porque, bueno, no había una… para lo que lo utilizo, que es para una de las actividades que trabajo y tal, pues la tenía un poco desatendida y ahora he vuelto. Entonces, no lo actualicé, no lo actualicé a la nueva versión de software y tal, y hace pues cosa de dos semanas y lo arranqué porque volví otra vez a coger la actividad, ¿no? Entonces, pues, lo encendí, lo empecé a trabajar y, hostia, la batería… Pero no te exagero. Cuatro horas. Bueno, el primer día de… Bueno, como lo he tenido parado, yo pensé, pues, lo dejaría con un 20% de carga o así y se ha comido la batería, ¿no? Pues lo pongo a cargar y ya está. Pero este lo pongo a cargar al mediodía, al 100%, a las 6 de la tarde lo desenchufo, me pongo a trabajar. 10 de la noche, el teléfono parado. ¡Me cago en la leche! Si no actualizaba el software, el teléfono inservible. O sea, se bebía la batería, literalmente, bebérsela. Teléfono que estaba perfectamente actualizado de hace 4 o 5 meses, que paré, lo dejé… Bueno, sí, lo paré, lo dejé ahí guardadito para volver a coger la actividad. Y unos meses después, si no actualizaba, no me pregunté el por qué, pero literalmente estuve tres días, digo, yo la segunda vez pensé, digo, seguramente serán actualizaciones que se le han quedado ahí en una segunda capa, ¿no? Que el teléfono hace automáticamente cuando se conecta a Wi-Fi y a lo mejor… Pero no, no, tres días, porque yo no lo quería actualizar, digo, no lo quiero meter en el nuevo software, porque ya sabes que los teléfonos antiguos con software modernos cada vez te lo van capando, cada vez van peor. ¿Pero tú cómo actualizas tu equipo? Pues actualizando, por… No, no, no. ¿Vía auto o a través del Mac? No, no, yo no me refiero a eso. O sea, la actualización, ¿lo actualizas encima de la anterior o haces un borrado de cero? No, yo actualizo encima. ¿Encima? Sí, sí, sí. Que ya me han dicho que no es lo suyo, pero… Hombre, no es lo suyo cuando son actualizaciones grandes, por ejemplo, de saltar de iOS 14 o iOS 15, lo que yo suelo hacer, siempre lo he dicho, es borrar el equipo de cero, o sea, borrarlo de fábrica, ponerlo de fábrica por DFU, lo borro entero y luego ya instalo la última versión. Es lo que yo hago cuando hay saltos de versión a versión. Bueno, iOS 14 o iOS 15. Sí, de la 14 a la 15. Y haré lo mismo con este, con el iPhone 12 Pro Max, cuando llegue a la 16. Claro, yo este tendría una versión de hace un par de años, no sé la que sería, pero… Sí. Pero sería, supongo que la 13 o por ahí, pero bueno, yo cuando lo paré el teléfono iba perfecto, no tenía ningún problema. Aparte, no le hacía un uso de intensidad muy grande, incluso recuerdo la batería por la cargaba cada par de días o así. ¿Puede ser también por el tiempo que no lo estuviste usando? Es que no lo sé, porque… ¿Has armado la eficiencia de la batería y hasta que… No, porque lo he actualizado, lo actualicé, que tardó un huevo, por cierto, pero lo actualicé, y ya está. Ahora ya me dura… pues treinta y pico horas, sin problema. ¿Treinta horas? Sí, o sea, el día entero y al día siguiente por la mañana, pues aún tiene igual 20%. Tampoco no le hago un uso muy intensivo, es un teléfono para hacer una función. Realmente sería eso, sería un problema de actualización y como llevaba mucho tiempo guardado en el cajón, a lo mejor ha sido eso. Entonces yo creo que, no sé, lo desconozco, pero que por software tienen como unos contadores o algo que te obligan a actualizar porque si no el teléfono hace que funcione mal, pero si no, no tiene otro sentido, porque si yo no lo he tocado para nada el iPhone, o sea que no sé, me quedó ahí la duda de, bueno, lo comentaré aquí con los compañeros que entienden de tema de softwares y trampeos de las marcas en segunda capa, o no, o por qué pasaba eso, ¿no? Joaquín, ¿qué opinas? Suele ocurrir eso, ¿no? Pues a veces sí, pero bueno, poco. No es algo común. ¿Pero pasa? Bueno, puede pasar, evidentemente, ninguna marca, ningún producto está exento de que haya cosas, ¿no? Pero bueno. Es claro, yo es una cosa que ya no solo en el iPhone, en muchos equipos, yo recuerdo tener el MacBook de 2012 trabajando con Catalina, ¿puede ser? Sí, creo que Catalina, ¿no? Y iba como un tiro, iba súper bien, el portátil iba para lo que lo usaba, o sea, muy fluido, mi ritmo de trabajo perfecto. Luego, bueno, cambié durante una temporada de Mac a PC, ¿no? Me compré un portátil con Windows y tal, y pasó un poco el tiempo, que dejé el MacBook un poco también así obsoleto. Y a los años dije, mira, pues me lo voy a poner aquí como de ordenador auxiliar, pues descargando música, descargando pelis, vídeos, lo típico, ¿no? Tienes ahí el... Y me dio por actualizarlo también. Digo, bueno, lo voy a actualizar, porque claro, cuando lo encendí después de un par de años o más, pues imagínate, allí salía que tenía que prácticamente con el que hice tirarlo y volver a comprar. Pero bueno, yo lo de actualizar, digo, ah, pues lo actualice, así se me queda todo a su día, era inusable, o sea, totalmente inutilizable. O sea, lento, lento para... Ya solo encender, se pegaba, yo qué sé, pero como tres o cuatro minutos de reloj para arrancar el sistema y luego una vez dentro aquello que no se podía utilizar. Hay cagadas, ¿eh? Hay cagadas en las transacciones de software y siempre lo ha sabido. Y yo lo que siempre las va a ver. Y no tuve narices a tirarlo para atrás, no tenía conocimiento suficiente, porque sé que me estuve viendo vídeos y tal, que hay maneras de recuperar versiones anteriores, pero yo al menos no fui capaz, no pude hacerlo. Entonces, bueno, pues me imagino que todas las marcas lo harán, ¿no? Pero a mí concretamente me ha pasado con esos dos, que son equipos que funcionan y para hacer un uso habitual de ellos, básico, con el software o nativo, por decirlo así, de su época, funcionan muy bien, pero internamente tienen que tener algo que te obliga. Te obligan a actualizar para ir un poco desfasando el producto, ¿no? Y te obligan a que vaya más lento y que te acabes cansando y te compres uno moderno. Y eso seguramente hay ahí una cosa negra. No se lo digo de Apple, de todas las marcas, ¿eh? Porque esto también con portátiles de Intel también me ha pasado, que cada vez van peor. Dicen, no, ellos achacan, dicen, no, ese es el gasto de la electrónica, los componentes, que ya no son igual de eficientes por los ciclos de… pero yo creo que ahí no, ahí hay otra cosa. Ahí no son los ciclos porque dicen, bueno, pues cambio la RAM y cambio el disco duro y ya está, no lo tengo nuevo, ¿no? Pues tampoco, tampoco vale. Ahí es software lo que… Y eso en industria se hace, porque se utiliza. Tú cuando en industria programas una máquina y tú puedes… porque lo hemos vivido, que cada… cuando hagan una serie de ciclos, yo qué sé, un millón y medio de ciclos, que la máquina baje un 30% de su rendimiento. Entonces haces que el cliente te llame. Cuando pasan los años, dos, tres años, cinco años, más o menos tú lo tienes controlado, el cliente te llama porque la máquina no va fina, la máquina no hace los mismos ciclos, entonces tú vas allí, haces el paripé, reseteas un poco y tal, le cambias cuatro tonterías, reseteas el contador sin que nadie se entere y cinco años más, de aquí cinco años me vuelves a llamar. Eso se hacía antaño, hoy en día ya está todo un poco más controlado y tal. Pero yo se lo vivió. Hoy en día ya eso no es tan… Sí, pero yo se lo he vivido, lo he vivido hace 10, 15 años, tampoco no hace tanto. Si eso se hacía en industria, pues imagino que también se hará en el gran mercado, ¿no? Que porque un portátil… por ejemplo, este MacBook que tengo yo, es un 16 pulgadas pro, todo lo que tú quieras, pero este portátil de aquí 15 años me juego que no hay manera de hacer nada con él, cuando hoy en día es un tiro, ¿no? Es un poco la reivindicación, ¿no? Que algo de coño, te gastas el dinero en una cosa que funciona bien, pues déjala ahí, pero no, no mantienen. Es que ya no mantienen, es que te lo capan para que no evolucione y no lo puedas utilizar en segundas cosas, ¿no? Aunque no sea tu principal portátil. ¿Os he pasado ira por el canal de Telegram que no existe? Correcto. No sé de qué me estás hablando. No, no entender. No, por el canal ese de Telegram que no existe. Sí, 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 sí. ¿El primero o el segundo? Hostia, macho, ya me has pillado. ¿Cualquiera de ellos nos vale? No sé. Lo que es, madre mía. Es interesante, es chulo tenerlo. Por curiosidad a quien le guste esto, es el manual de servicio de los AirMac de 24 pulgadas, ya con el M1 y el MacBook Pro de 14 pulgadas de 2021. Yo, de momento, voy a abrir el primero, a ver si puedo. ¿A ver qué te parece? El manual de servicio oficial. Qué chulo, tío. Acaban de pasar hace un momento. Joder. Voy a compartir. Está totalmente vacío, ¿eh? El iMac. Sí, los iMac desde que se hicieron… Están vacíos. Los curvos, que es el anterior modelo, ya de por sí estaba medio vacío. Tú ves un iMac de hace… El anterior al curvo. El anterior al curvo. También que fue 2011, 2010, creo que me lo compré. Y aquello es que no tenía un hueco increíble el trabajo de ingeniería que había ahí dentro. Era impresionante. Para los ingenieros, aquello era como ver una peli porno, porque estaba tan perfecto todo, tan medido, tan comedido. Como era curvo, pues las cosas que ocupaban un poquito más, disipadores, lo ponían justo en el centro. Aquello tenía una razón de ser desde el primer al último tornillo. Y ahora tú ves los nuevos de ahora y dices… Si es que caben siete… Podría poner siete iMac dentro de uno. O sea, es ridículo. Ahora estoy subiendo desde el iMac de 2020, el anterior justo, de 27 pulgadas, para que veáis un poco la diferencia. Ahora estoy enseñando el primer PDF que me has pasado. Yo el mío lo abrí, que me costó un huevo, pero lo abrí. Porque no iba. Y digo, pues ya lo de trituro. Era una delicia ver un Apple… Y tengo entendido que todos los Apple de aquella época, abrirás cual abrirás, todo era una obra de arte. Estaba muy… Porque aparte tú abres un PC o abres un portátil de otra marca, y el interior es… Bueno, pues es lo que es, es funcional. Pero tú abrías un MacBook de esa época o un iMac de esa época, y es que estaba como pensado para que lo vieses. Estaba hecho para que, aunque… Evidentemente, el 99% de los usuarios jamás lo iban a ver. Pero el 1% que lo veía, coño, lo disfrutaba, porque estaba muy bien pensado. Estaba como estéticamente puesto. Y eso creo que ya se ha perdido, ¿eh? Probablemente. Porque el interior de este iMac es feo como su puta madre. A ver, tiene un chip muy potente, pero pequeñito, pues… Joder, aquí no tiene nada, no tiene mucha disipación. Aquí todo está en inglés, el manual. Y básicamente te dice reinstalar, opciones de restauración… Con la bolsera EDA, ¿no? Para la antihistática. Joder. O sea, pero te enseña incluso cómo hacer el packaging para enviar, joder. Todo esto. Qué caña, ¿eh? Voy a ver si puedo enseñar más del otro, a ver. Vamos a sacar el cristal. El último, por ejemplo, que me ha pasado. A ver si lo puedo enseñar. A ver. Es chulo el manual, ¿eh? Está bien hecho, está bien preparado. Sí. Hasta todo lo que te hace falta, las herramientas. Claro, te imagino que es un manual de usuario para técnicos. Eso es un manual oficial interno, claro. Para técnicos, claro. Eso es. Esto es para técnicos, joder. Sí, sí, sí. Esto no sale a la luz, así como así. ¿Y lo estamos enseñando? Sí. Sí, ¿qué te puede pasar? No es la idea. ¿Qué te hace en un par de meses más la pantalla? Era para vosotros, pero ya veo que no se te puede dar nada, Israel. No, tú me has dicho… Tienes que decir que te vas esto, pero no lo pongas. Tú me has dicho que le enseñe, ¿no? Pues yo no sé. Ha dicho, os he pasado en el grupo que no existe. Eso es. Y ya está, no he hecho nada más. Y tú lo has cogido y patapán. Ah, bueno, yo estoy mostrando. Te van a echar de Twitch y de Bilbao. Yo estoy aquí enseñando las tripas. Ahora es chulo, el manual es chulísimo, ¿eh? Sí. ¿El sonido ese dónde es? Y el otro manual que ha subido también es… ¿qué es? ¿El de 27? El del 2020 de 27. El último iMac, ¿no? Sí, el que salió antes del M1. El último con Intel. Eso es. Bueno, y el último iMac ya de ese tamaño, en principio. ¿De ese tamaño? Sí, o dice. De momento, sí. A no ser que llegue el tan esperado iMac de 32, ¿no? Es un santo grial. Estaría bien, pero… O sea, yo sería un iMac que miraría con ojitos, ¿eh? Un iMac de 32. Está chulo, ¿eh? Tiene diagnóstico y todo, ¿eh? Está chulo. Sí, sí, hombre. Me lo han pasado también. 60 megas de manual. Lo tiene también, pero no te lo va a pasar. Me acaban de pasar el AST que se llama… Para ponerlo en un pincho, en un pendrive. Y arrancar cualquier Mac para… Y te hace un testeo de todo. Y te hace de todo, como en las Apple Store. Pero no te lo paso, porque si no… No, no, no me va a pasar. Te cierran el canal. Eso ya queda en internet. O sea, te meten ahí un cese y desista, pero vamos… Hay que joder. Ah, y el otro es de un MacBook. Sí, el MacBook Pro 2021. El que tenía… La automática, ¿no? Porja. Dice la gente que pasemos ese manual. Los cojones. Mira, una cosa que me pasó cuando… Bueno, que lo comenté aquí. Cuando me vino el MacBook Pro de 16, le hice un Time Machine. Le volqué todo lo que tenía atrás. Bueno, porque no lo había hecho nunca. Y me pareció un atajo súper rápido. Y mira, lo vuelvo todo y fuera. Y luego los compañeros aquí me dijeron, eso no lo haga. Porque no se instala bien, porque hay aplicaciones que lo suyo que lo hagan nativo. Y recuerdas que el otro día pregunté, oye, ¿cómo se reinicia, cómo se resetea, cómo se formatea el MacBook de origen, ¿no? Que tenías que… Yo recordaba, ¿no? Y me busqué por ahí que tú lo reiniciabas, ¿no? Personabas la opción R. Y mientras arrancaba, entonces entrabas dentro del menú. Pues con los nuevos MacBook, no. Con los nuevos MacBook, opción R, no va. No, es con el botón de encendido. Es con el botón de encendido. Pero como son tan nuevos, no hay vídeo en YouTube. Y me costó un huevo, pero un huevo, encontrar una web donde lo ponían. Porque todos… No, me he preguntado, joder, si es una chorrada. Lo pregunté por aquí, en el canal que no existe, lo pregunté. No he estado estas últimas semanas, pero vamos. Enciendes el ordenador, con el botón presionado ya está. Sí, no, y claro, a mí me pasó pero con el Mac Mini. Que yo tuve que hacer unas peripecias ahí, a pulsar el botón, desenchufarlo de la red y dejar el botón, o sea, de la corriente, dejar mantenido el botón… Unos segundos y ya está, ¿sabes? Y volverlo a conectar a la corriente. Y así pude entrar en modo de recuperación. Oye, tuve un problema que a mí una beta me jodió y no podía restaurar el Mac Mini con el M1. Con el M1 es más jodido. Hay alguna página por ahí, pero cuesta encontrar algo. Cuesta encontrar algo. Unos te dicen que es con la I, otros te dicen que es… O sea, hasta por cámara dice mayúscula más opción, pero en los nuevos Macs no. En los nuevos Macs Pro de 14 y 16 no es con el mayúscula más opción más R. No funciona. No, tienes los comandos de… Es solamente con el botón de encendido. Tú le das al botón de encendido, lo mantienes pulsado y cuando arranca la manzanita… O sea, es mucho más sencillo. Pero claro, si no te lo pones en ningún sitio, tú vas a eso. Porque en YouTube hay 20.000 millones de vídeos explicándote cómo se formatea un Mac. Y todos van al más R, al control más R. El tema es que tienes que poner como un procesador de Intel. Hay así alguno, hay, pero no mucho. Dice aquí, The Time 7, ¿vuelve el 3D Touch para el iPhone 14? No, no creo. Atapuer Caman dice… Bueno, Control Depths dice, lo que hizo Lucas es resetear el SMTC. O como se llame. El SMC. El SMC, pues probablemente, porque no me daba la opción de quitar la beta y poner el sistema operativo actual, no me daba la opción. Y tuve que resetearlo al final con otro Mac, el Mac Mini. Pues ya tenemos especial, Enrique, para ser. Voy a apuntar ese tema, el tema de lo que estamos hablando. El tema de tipos de reseteo y restauración de Mac y todo eso. Sí, porque es una cosa un poco como oculta en Mac. Sí, exactamente. No es fácil, ¿eh? No es fácil. O sea, con Intel sí que es más fácil, pero con el M1, no. Incluso la opción esa de borrado, yo todavía no la he encontrado. Y ahora, y digo ya era una locura, pero la que tenemos aquí a Joaquín, ¿los Mac tienen, puedes entrar al acceso a la BIOS? ¿A la BIOS como tal? No, no tiene una BIOS como tal. No tiene una BIOS como tal, ¿no? No, 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 no. Vale, vale. O sea, que no puedes tocar ni frecuencia, ni... Pero no puedes tocar nada en la EFI. Pero los datos están, ¿no? Porque claro, él tiene su propio ciclo de reloj. O sea, no hay ningún... Hostia, eso sería interesante. Overclocks en MacBooks. Seguramente algún zumbado por ahí lo ha hecho. Eso sería interesante, ¿eh? Mediante terminal o algo. Sí, seguro que puede haber una manera. Seguro. Alguien en este mundo seguro que lo ha hecho. Pues sería chulo saber cómo entrar y poder tocar un poco de frecuencias de reloj y tocar un poquito de las tripas. Bueno. Hackeando tu propio ordenador, yo supongo, ¿eh? Sí, sí, claro. Evidentemente no te lo van a poner tan fácil como un PC. Eso se llama ingeniería inversa, jodido. O sea, no es tan fácil como en un PC que le das al DL cuando arranca y ya te lo pones y venga, tócame lo que quieras, ¿sabes? Es como facilona. En el Mac pues será hiper rebuscado, ¿no? Porque aquello lo tendrán protegido a cal y canto. Pero que seguro que algún zumbado de estos lo ha hecho. Seguro. Os he puesto un enlace oficial de Apple de recuperación de todos los Mac con chip M1. Sí, pero yo por lo menos lo miré y hasta incluso lo hice también con un chico del servicio de soporte de Apple e hice los pasos que él me dijo y tampoco. O sea, lo que es formatearlo, si no te deja, tienes que hacerlo a través de otro ordenador. Es la única opción. Ahí creo que te dan tres opciones. No acabo de entender por qué no te dejaba. No lo entiendo. Si realmente... No, no lo dejaba. Era un problema de la beta, era un problema de la beta, de la primera beta de Monterrey. Ah, que tú te habías metido una esta de Monterrey. La beta, sí. Es que quién le manda. Es que quién le manda. No, no, sí, sí. Yo ahí, a la aventura, o sea, venga. Eso es diferente. Sí, 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 sí. Y claro, pues me pasó eso. Que ninguna... O sea, de las tres opciones que hay... Lucas, me cago en... Vete a por una cerveza, joder. Estás ahí sentado. Aquí la tengo. Mira, Estrella Galicia. Caña aquí. Oh, qué rica. Estrella Galicia, me encanta. Sí, sí, sí. Enrique, que se bebe la cerveza antes de entrar. Es que es mongolo, de verdad. O sea, el pie es mongolo. O sea, cenando ahí con mi mujer me la he bebido. No Galicia porque no tenía... Enrique, a mí mi mujer me ha hecho cerveza. Digo, no, me la voy a beber después. De verdad. Y yo bebiendo agua en la cena. Joder. De verdad. Casi veo caliente ya, ¿sabes? Lo que me has enviado por Instagram es eso. ¿Cuál? ¿Cuál lo de Instagram? ¿Qué dice Instagram? No sé, me has enviado un enlace de Instagram. Sí, me lo ha mandado Jordi, que le eches un vistazo. Ese es el software, sí. Ese software también lo conozco. Sí, ya sé. Que no es de fácil acceso ese software, ¿eh? Ojo, tienes que rebuscar mucho por la red. Está todo muy oculto. El mundo de recuperaciones y historias así. Se lo va a dar a Favorito, que anda por ahí. Atapuer Caman, que anda también por ahí. Pues eso. Tenías otro tema. Ya dejaremos el tema del Mac para... Ya lo he apuntado. Ese da para podcast. Sí, no, sí. Exactamente. Sí, 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 da para uno de esos especiales tochos. Porque es un poquito complejo, ¿eh? Ojo. Y más con los nuevos M1, ahí la gente igual no se entera cómo funciona, ¿eh? Vosotros sí que sois complejos, joder. Con fácil clic lo han puesto. Me cago en la leche. Para entrar en modo seguro, ahora ya no es igual. No, no, Lucas, tú que metes betas, joder, metes una beta... Pero la culpa no es mía. La culpa es de Apple por no hacer bien la beta. Claro, por lanzarla. Díguese, Lucas. Claro, porque no solo me pasó a mí, sino le pasó también a un compañero con un Intel. ¿Era una beta pública? Sí, 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 pública. Ah, ¿era pública? Yo no pongo desarrollador, ¿eh? O sea, yo no pongo lo que no puedo ser. O sea, yo no puedo poner una beta de desarrollador como mucha gente hace sin ser desarrollador. O sea, ¿que puede ir mejor? Sí, vale. Pero es de desarrollador, ya te lo dices. Entonces yo, si me pillo, he puesto pública. O sea, oficial. Nada de desarrollador, de una persona que en un web tal te lo facilitan para que lo hagas como desarrollador sin serlo. No, 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 no. Vale, vale. Legal, legal. En este caso, legal. Bueno, y pasaste a ser un metatester y es lo que tenéis. Claro, lo quise probar, quise probar. Y claro, justamente un programa de edición de audio no me funcionaba. Y digo, pues no puedo hacer nada, tengo que ir para atrás. Y no pude. Y digo, ay, madre mía. Por eso Apple te recomienda comprar dos MacBooks. Uno para ir actualizando y el otro para... No entiende la filosofía Apple, tío. Sí, no sé qué, sí. Que se puede llegar a hacer, pero... O tienes un amigo o te tienes que ir a moverte a un Apple Store o un Apple Reset que te lo hagan. Sí, la verdad, yo había sufrido mucho con los iPhones en la época de los Highbreak y tal. Dios los tenga en su gloria. Yo como... Había sufrido un montón para entrar en el modo de FEU o no sé qué, porque depende qué versión tenía. Claro, Apple iba como intentando pillar a los Highbreakianos, ¿no? Era como a ver quién gana. Entonces iban cambiando las configuraciones y tal. Y sí que recuerdo haber tenido algún... Haber pasado una mala tarde de algún amiguete que te dejaba el iPhone para hacer el Highbreak y aquello se petaba y no había manera de arrancar de ninguna de las maneras. Sí, se quedaban bloqueados. Y hostia, pasaba mal rato con los sudores fríos de que me he cargado el iPhone del colega y a la que hago, ¿sabes? Pero bueno, al final, rebuscando en las tripas de internet, encontrabas alternas. Porque no solo tienen, me imagino que esto, el servicio técnico tendrá todo el abanico de herramientas. Pero claro, los que salen al gran público son poquitos. Oye, tenías otro tema, Tocho, ¿no? Sí, tengo un tema de seguridad. Ojo que aquí está Joaquín y es más fanboy que todo el grupo. Así que cuidado con lo que dices, ¿eh? Tiene un problema de seguridad muy gordo, además. Muy gordo. Gordo, 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 gordo. Gordo, gordo, gordo. Porque aunque sea dentro de mi núcleo familiar, encuentro que ha fallado. Venga, vamos a abrir un melón de seguridad. Ha fallado, no. O sea, no es que crea, es que falla. Y incluso lo puedo demostrar, ¿sabes? Y encima, ¿es un fallo gordo en Face ID? En Face ID. Es un fallo muy gordo. Esto se está poniendo caliente. Vale, yo creo que con eso ya acabamos el episodio con ese tema, ¿eh? Porque ya creo que nos hemos ventilado como más de 40 minutos. O sea que, con la tontería. Venga. O sea, claro, el Face ID pues te hace como un reconocimiento como en 3D, ¿no? Biométrico. Te toma toda la… ¿Cómo, perdona? Biométrico. Biométrico, correcto. Entonces, ellos lo venden como que eso, aunque tengas un hermano gemelo, aunque tengas un… O sea, te lo venden como que eso es infalible. Sí, que… Porque si te dan el rigor de que es como una huella dactilar, que no hay dos iguales, pues la cara igual. Bueno, bien. Bien, pues yo aquí tengo a mis dos queridísimos hijos. ¿Que son gemelos, mellisos o no? Se llevan cuatro años de diferencia. Vale, entonces nada. Uno es niña y el otro es niño y el pequeño hace dos semanas me viene con el teléfono de la hermana desbloqueado. Digo, ¿cómo has desbloqueado tú el teléfono? Se desbloquea solo. ¿Cómo se desbloquea solo? Y la niña viene y dice, ¡sí, sí! Se desbloquea la cara. ¿Cómo puede ser? A ver, espera. Yo no me lo creía. ¿Qué modelo es? Estáis al lado uno al lado del otro jugando. ¿Qué modelo es? El… El iPhone 11. El iPhone 11, que yo tenía dos versiones antes. Te han vacilado. Y han grabado su cara los dos. No, 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 no. No han grabado su cara los dos. El niño desbloquea el Face ID de la niña. Eso tienes que demostrarlo, ¿eh? Con reconocimiento. Si no lo veo, no me lo creo. ¿Te haré un vídeo? ¿Vas a hacer un vídeo? ¿Estás seguro? Sí, sí, sí. Haré un vídeo. He pensado de… Que no lo he hecho, ¿eh? De borrar las caras. De poner otra vez su cara, la de la niña. Porque la… Dudo. Eso se puede ver, ¿no? Si hay más de una cara. Sí, claro. Sí, sí, sí. Bueno, pues… Le vas en ajustes Face ID y ahí te pone. Si vas en ajustes Face ID, vale. Pues mira, mañana lo miraré. Veréis que hay… Si queréis lo hago aquí en directo. Veréis que hay una cara solo. Y le desbloquea a la niña y al niño. Mira, te vas a ajustes y en ajustes te pone… Te vas abajo a Face ID y código, vale. Pones tu código y te pone… ¿Ajustes dónde? Perdona. Ah, en Face ID y código. Pongo mi código. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y por aquí pone lo de, por ejemplo… ¿Dónde pone cuántas caras hay reconocidas? Y se configura un aspecto secundario. Además, registra tu aspecto continuamente. Face ID puede reconocer aspecto secundario. Si le das, se configura otra cara. Vale, pero si no hay otra cara, ya de ahí debería salir solo… Debería salir… Si hay un segundo rostro, debería salirte aquí el segundo rostro. Vale, pues mira, lo haré, lo grabaré y lo subiré. Al canal que no existe, para que todos veáis como el niño, sin haber registrado su cara, le desbloquea el teléfono a la hermana. Sí, bueno, a ver, puede ser, porque hasta incluso, por poner un ejemplo, el reconocimiento facial de las fotos y todo eso, mis hijos como de pequeños son muy parecidos, me mezclan fotos de niños. Sé que saco diferente, pero mejor también se va a ser lo mismo, más o menos. Mírate, a ver si lo pillo despierta. Vale, vale, te esperamos, te esperamos. ¿Qué me lo haces? Hombre, qué tarde, joder, pobrecilla. Puede ser que sí, que tenga unos rasgos faciales muy similares. Oye, esto mola, Lucas, eh. Joaquín, estas cosas de improvisación, el otro se va a despertar a su hija a las 11 de la noche. Esto, yo nunca lo he visto en un podcast, tío. ¿Qué te digas? Es acojonante lo de este tío. Dice aquí, a ver, Joaquín, si te metes al chat de Twitch, del podcast, la gran mayoría, por no decir todos, hablan de dos caras, que hay grabadas ahí dos caras, que no puede ser eso de que los críos, siendo niño y niña, desbloqueen el mismo teléfono. Sí, yo creo que es imposible. Nunca lo he visto, vamos. Yo tampoco. Y mira que lo han intentado, eh. Por pasiva, por activa, han intentado hackear el desbloqueo del iPhone, del Face ID, y no hay manera. Pero si tiene los mismos rasgos faciales que detecta el Face ID, y los detecta en el mismo punto, lo va a desbloquear. Aquí no sé, pero no sale... ¿Qué te pone ahí? Nada que indique que hay dos caras. ¿No te pone en la segunda opción? No. Pone restablecer. Pues qué raro, macho. Si le das en Face ID, por ejemplo, yo voy a crear una segunda cara ahora mismo, ¿vale? Segundo aspecto. ¿Cómo configurar? Sí, pero eso te sale a tierra porque me parece... Porque tenemos un iPhone 12. Muévete aquí. ¿Estoy haciendo el segundo rostro? ¿Vale? Que no se cree que tu hermano desbloquea tu móvil. Ah, esto es con mascarilla. Esto yo no quiero con mascarilla ahora, joder. Y sí, sí, lo desbloquea. Ya ves que lo desbloquea. Pasa que está dormido el niño. Ah, pero eso es con mascarilla, joder. Claro, el segundo... Ese segunda cara es con mascarilla. Yo no lo tengo. Eso de la mascarilla lo he hecho yo y, hostia, va bien, pero si la mascarilla la llevas por aquí, no te desbloquea. Tienes que llevar la mascarilla por encima de la nariz. Sí, claro. Claro, claro. Es una putada porque a veces te baja un poco, te vas aquí o eso que vas en el coche o por la calle y no te desbloquea, cabrón. Tienes que subirte la mascarilla. O subírtela o quitártela. Pero llevarla a medias no te lo desbloquea y no entiendo el porqué. No debería, ¿no? No, no debería. A mí me ha fallado no más que hoy. En otros días... A mí el mío lo hace. A mí me ha fallado hoy porque por la calle sí que voy o cuando voy a un 300 sí que voy con la mascarilla. Entonces, lo que hacía antes me bajaba la mascarilla. A lo que hago me subo la jafa. ¿Vale? Porque con las gafas, como son gafas de sol, no me desbloquea. Lo curioso es que si la mascarilla sí que me desbloquea con las gafas de sol, pero con la mascarilla no me desbloquea con gafas de sol. Entonces, pues me la subo y ya me desbloquea. Es algo raro. Digo, a ver, si ya me estás detectando la cara y me la estás desbloqueando con las gafas de sol, pues si tengo la mascarilla puesta, pues obviamente me la tienes que desbloquear. No. Digo, va muy bien. Oye, del watch, ¿sigue funcionando o sigue fallando el desbloqueo sin utilizar el código ni el Face ID ni nada? Yo con el watch tengo un problema. A mí me falla. A mí me sigue fallando. Lo de desincronizar en no sé cuántas veces lo he vuelto a sincronizar y me sigue fallando. No me desbloquea. Digo, pues nada. Pues lo dejo ya por lo imposible. A mí me suele funcionar. Hay veces que sé que falla, ¿eh? Y con el Mac también. Bueno, a mí ya con el Mac directamente no me dice si quiero desbloquearlo con el watch. Directamente me sale el código. La mayoría, el 98%, me lo desbloquea bien. Pero hay alguna vez que no sé por qué no lo desbloquea y tengo que poner el código en el equipo. Ya, a mí no sé si es que es problema de mi Apple Watch, que se está cascando. No lo sé. Pero el tema es que en el Mac no me sale. Y estoy en la última versión en todos los equipos, ¿eh? O sea, no es que tenga una versión o dos o tres versiones anteriores. No, no, no. Por ahí dice ControlDev si has reseteado el Face ID, Enrique. No, no lo he reseteado, pero… Eso resetealo, porque seguro que… A ver, son niños. A ver, puede haber pasado mil cosas. O se han puesto las dos caras, imagínate. Lo han configurado y se han puesto los dos. Uno un trozo, otro el otro. O sea, me refiero. Yo lo resetearía, lo probaría de nuevo y verás como solo con un niño. Y no debería pasar eso. No, no, pero lo va a grabar y lo va a poner aquí en el podcast. Sí, sí, sí. Antes de resetearlo, ¿eh? Antes de resetearlo. Y luego ya… Antes vamos a formatear la idea para volver a poner nueva a la niña. Y si se vuelve a desbloquear, yo me planto en un Apple Store. Bueno, y yo te acompaño de la mano. Esto, ¿qué cojones es? Y te haces, tío, es que te haces viral. Te haces viral a nivel mundial. Claro. Ya te lo digo yo. Dice aquí Lucas, ¿en el Mac tienes activado el Wi-Fi? Eh… Eh… sí. Dice Fermín Santourdin. Dice, si pone configurar aspecto secundario, solo hay una cara. Sí, a mí también me pone lo mismo. O sea, no hay un segundo rostro. Y a ti te pone igual, por lo que me has enseñado, Enrique. Sí, sí, no, no. Aparte que la niña mueve el teléfono, pero dudo que… Como es ella, que es hiperreservada para sus cosas, le ha dicho, te voy a poner la cara a ti. Porque el niño con seis años no es capaz de entrar en el menú y ponerse su cara. Dice aquí Jordi, si tienes el Wi-Fi… Yo creo que es un fallo. Si tienes el Wi-Fi apagado no funciona, te dice Lucas. A ver, ¿qué más nos puedes contar, Joaquín, para irnos? ¿Algún detallito que quieras contar? ¿Algún detallito, pues? Mira, ¿tú te acuerdas? Bueno, te acordarás, porque hace unas horas solo lo hemos hablado. Que me comentaste que te gustó mucho el episodio sobre galles de viaje. Ah, sí, estuvo chulo. Estuvo chulo. Mira lo que tengo aquí. El mosquetón. ¡Hostia! Ha llegado el mosquetón. Yo lo tengo en la línea. Que no es mosquetón, gilipollas. No, no es el mosquetón, ¿no? ¿Eso qué es? Mira, si le doy aquí… Tengo para hacer… ¿Ha sido una luz? Sí. ¿Qué coño es eso? ¿La linterna? No. Es una cajita redonda. Tiene USB tipo C para cargar aquí. ¿Tipo power bar? ¿Auriculares? Ah, para dormir. Ah, los auriculares. No, me lo estaba dormiendo. Los auriculares que comentó… Que comentó… Hostia, no creo que el nombre de Jorín. Sonia. No, Juanjo. Eso, Juanjo. Es que iba a decir, Jorge. No sé por qué, Juanjo, Juanjo. Pero son auriculares para dormir. No. No son para dormir, sino que no molestaban durmiendo. No sé qué. Exacto. Son planos. Eso es. Coges… Plano, plano. Este es obviamente la batería. Vale, a ver si puedo enfocarlo. La batería. Sí, la verdad es que muy planos tampoco es que los vea, ¿eh? No, son planos. Mira. Eso ya me pongo yo y… Son planos. Probarlo. Claro, una vez que te lo metes dentro del oído, pues claro… Sí, pero el peso de la cabeza yo creo que te va a seguir apretando, ¿no? No, está probado. No. La batería no se clava. Es… Es magia. Esto es una puta magia. No te enteras con eso. Parece que no llevas nada. No sé por qué. No tengo explicación. Pero parece que no llevas nada. Calidad de micrófono. Que buena, decente, mala. Eh… Es buena. Lo que me ha sorprendido… ¿Tienen cancelación? Sí. Suena mil veces mejor que los AirPods Pro. Mil veces mejor. Eso es difícil, hombre. ¿Cuánto valen? Difícil no. Es que no te lo crees. ¿Cómo suena esto, tío? Es acojonante cómo suena esto. Eh, 190 y algo o 200 y poco o así. Es acojonante, Joaquín. Enrique, ¿cómo suena esto? Eh, Enrique, ¿tú qué eres de tirar la tarjeta? ¿Qué? Si estabas tú… Cómpralo… Espera, déjame hablar, Lucas. Déjame hablar, Lucas. Cómpralo. Y si no te va bien, te lo pago yo. ¿Pero dónde? ¿Cuál color son el modelo? O sea, tengo tanta la seguridad que te van a encantar. O sea… ¿Cómo se llama? Suena, ahora te digo, suenan mil veces mejor que unos AirPods Pro y de calidad es… Yo nunca he escuchado una calidad en este tipo de auriculares de esa manera. Porque ya sabes que yo tengo unos Sennheiser de 500 pavos, tengo los AirPods Pro, también he probado los Nothing y ahora suena me los para probar y ella también los está probando. Y yo lo primero que hice, ¿sabes qué hice? Me tumbé a la cama y me hice el dormido. Me parece que no llevas nada, tío. Es acojonante. Y el sonido, yo, no puede ser. Hay un pero. Ahora te voy a decir el pero. No sé si se puede decir solución mediante software. Igual sí. Pero la calidad, tío, es acojonante. Suena mucho mejor que los AirPods Pro. La parte negativa que yo le veo, que no tiene la potencia del volumen. Que tú los AirPods Pro, por ejemplo, lo puedes subir y llega un momento que te puede llegar a molestar si lo tienes muy a tope. En estos no. Estos tú los tienes a tope y no te molestan. No es un… Igual para nosotros, que yo utilizo mucho el volumen muy alto. Sé que no es recomendable porque me quedaré sordo tarde o temprano. Pero no tiene esa fuerza. Y claro, yo creo que lo hacen para no distorsionar la calidad del audio. Claro. Creo que va por ahí el tema. Es acojonante, tío, lo de este rículo. Bueno, ¿graves? Ah, te digo que es acojonante. O sea, yo lo recomiendo más que unos AirPods Pro. Son súper cómodos, no molestas a nadie y tienen una calidad que te cagas. Una batería que aguanta un huevo. O sea, con la caja obviamente dura 36 horas. Es una burrada lo que dura esto. Pero tú te tumbas con esto y no sé cómo está hecho, tío, de una manera que no… Parece que no llevas nada encima de la oreja, tío. Eso sí, los primeros días te cuesta un poquito acostumbrarte a ponerlo bien. Y esto gira. Si te fijas, te voy a mostrar un poquito. Esta parte de aquí gira. ¿Ves? No sé si lo ves aquí. Es, es, es. Gira. Me imagino que es para intercambiar la batería o lo que sea. Es acojonante. Estos auriculares me han dejado acojonados. Nada que ver la calidad con los de Apple. Brutal. Qué bueno. Brutal. ¿Cómo se llaman? Esto lo hablamos en el episodio que dice Joaquín y esto lo recomendó Juanjo, pero Juanjo recomendó la versión de cable. Y cuando lo fue a ver, dijo, coño, están, la versión es inalámbrica, sí, son inalámbricos estos. Estos ahora, ahora, ahora te lo comento. Voy a, voy a buscar el… Estos son unos Shure, son Shure, ya con la marca ya lo he dicho todo, Shure. Buena, es una calidad buena. Vale. Buena, sí. Es muy buena. Y a ver si es un Shure, a ver si lo tengo por aquí el modelo exacto. Si no, lo miro por… Aonic 215, ¿puede ser? Estoy buscando aquí Shure, no, mejor lo busco por Amazon. Y eso es por encima, ya sí, seguramente hablaré más detalladamente de este dispositivo, de estos auriculares, pero a mí me han dejado loco, tío. Volumen alto para dormir, supongo que lo hacen queriendo. No, simplemente, si tú estás en el día y lo quieres escuchar más alto, no te deja, el propio auricular no te deja, tiene un tope. A ver, se escucha alto, seguramente que para cualquier persona se escuche alto. Pero para mí, que yo suelo utilizar el doble de volumen, más potencia, pues a mí se me escucha alto decente, ¿vale? Seguramente que para ti sea altísimo. Eso ya depende de cómo escuche cada uno la música, por supuesto, o el audio. O Shure Aonic 215. Es que este lo compró Sonia, a ver si... Sí, yo creo que son esos, azul. Me parece que sí. Luego están los Shure Aonic 215 TW2, que es True Wireless. Me parece que sí, que son esos. Es un modelo más nudo. Pero para dormir no te valen unos Airports Pro chinos de dos seguros, ¿qué dices? No, no, te rompes el tímpano, majo. Sí, sí, son estos seguros, ¿no? Sí, creo que son esos. Pero ahora te doy el enlace exacto, porque estos son azules. Y azules creo que no habían disponibles. Y es que están en azul y en negro. Sí, pero cuando lo vas a comprar, no te deja porque no están disponibles. Los quiero en negro. Y el transparente, si mal no recuerdo. Es brutal, tío. A mí me han dejado acojonado estos auriculares. A lo mejor los de Israel son los True Wireless, ¿eh? En azul, que los hay, por 191 pavos. Sí, esos son. Mira, aquí paso el enlace. Aquí en el chat privado y ahora lo voy a pasar en Twitch. Y yo recuerdo ese precio, 190, 200 y poco. Sí, casi 200 pavos valía. Pues tienen que ser los True Wireless, en azul. Ahí está el enlace. Lo voy a poner aquí en el grupo grande. Ahora, 215 es TW2. Vale, pues me lo... Porque compré los Sony... No, no, tío. Vas a decir, ¿qué cojones así antes? O sea, cómpratelos, tío. Si no, te digo, mira, son unos auriculares normales. Sin más, pero no, no, no. Para dormir, tío, súper cómodo. No te enteras que lo tienes. El sonido, te cagas. O sea... Yo tengo otras cosas, ¿no? ¿Hace esto? ¿Esto qué es? Estos metidos cosas ahí. La verdad que a mí, hostia, yo... Yo pensaba que iban a ser malos las cosas como son. Tenía un mal concepto de la marca y una vez que pruebas este tipo... Porque esto también son para el tema de la humedad, también te va. El tema de lluvia, eso te lo soporta, te lo aguanta. Para polvo y esas cosas. Para bañarte no lo sé, no creo. No, no creo. Eso no creo que llegue. Eso lo hago yo con los Airpods Pro y de momento están aguantando. Pero estos no lo sé. Dice, yo lo uso y a los 10 minutos ya me los estoy clavando en la espalda. Ya, pero es que estos son exclusivamente para dormir, para cuando estás de viaje, para que te recuestes y parece que no llevas nada. Tienen una forma, se adaptan a tu oído y a tu oreja de una forma que dices, parece que no llevo nada. O sea, es que es literal, parece que no llevo nada. Está muy bien construido, tiene muy buenos materiales, la caja pesa, pesa, o sea, no es plástico, es un plástico, escucháis, es un plástico relativamente duro, o sea, está muy bien. Mal concepto de Shure, ¿por qué? No sé, sin más, yo lo veía más para micrófonos, por ejemplo, pero para auriculares nunca había visto nada, vamos, no me había puesto a buscar nada sobre Shure. No llega. Dice, voy a la cuna sin nada. Piro, gente, un abrazo. Pues un abrazo a todos. Tío, es una pasta que yo me sobo a los 30 segundos. Ya, pero tú, pero hay gente que tiene viajes largos y está con auriculares y no quiere que los auriculares le molesten, o están escuchando, yo qué sé, un podcast o algo y se acuestan con los auriculares. Los AirPods, los de tercera generación, ¿no? Los nuevos estos que salieron con la forma rara. Me va muy bien, pero lo que me pasa es que si hablo o gesticulo un poco más de la cuenta, se me caen. Y es el único tip que he encontrado y a veces me he ido de viaje y tal y me he quedado dormido con ellos puestos y cuando me despierto, pues solo tengo uno o no tengo ninguno porque se me caen. Y esto puede ser chulo porque esto dudo que se caiga. No, no se cae nada, tío. No se queda ahí. Nada, o sea, se queda así como una araña, tío, ahí atrapando orejas. Con los servos ya me pega algún susto de tener que ir buscando entre los asientos, hostia, ¿dónde cojones ha metido? Pues claro, son chiquitillos, se cuelan y en el ave o lo que sea, hostia. Dice que el diseño le parece brutal. Sí, en directo gana más, gana más. Una cosa es verlo así tras una cámara o una foto, pero en directo gana mil veces más. Son shure. No, no, es buen diseño, es bonito. Y ese color en especial los cogió Sonia, bueno, lo quería ahí en azul, transparente y la verdad que están muy chulos. A mí lo que me dejó anonadado es que te tumbas y la mira a Sonia y yo, coño, parece que no llevo nada en el oído. Oh, qué bueno. Brutal, brutal. Si compras los tíos no te vas a arrepentir, es una compra que... Compré los Sony que recomendó Borja. ¿Recuerdas aquellos Sony del botón? Sí, claro. Y sí, se escuchan brutal, pero se me caen. Se me caen. Joder. A la que doy cuatro pasos, puff, a uno al suelo. También puede ser por el tema, por ahí dicen, por el tema de almohadillas también puede ser, ¿eh? Que se te caiga. El oído no está hecho para auriculares de estos de... Sí, es que estos tienen una forma, es que te lo tengo que enseñar bien, porque igual tienen una forma específica. No es la forma que tú piensas, que es que es raro, tío. Se tienen una forma que se adaptan y esto es una goma especial. La goma que tienen aquí no es una goma cualquiera, ¿eh? Es una goma que se adapta, que si te fijas, tú la aprietas y se va adaptando a la forma. O sea, yo no sé cómo se lo han montado a los de Shure con estos auriculares, pero se han sacado literalmente la picha, literalmente. A ver si lo puedo enseñar de nuevo. ¿Y para pausa y eso tienen táctil? Sí, aquí, la parte de... A la propia batería, ¿no? Aquí, atrás, sí. Está bien pensado todo, ¿eh? Mira, esta parte de aquí, tú la aprietas y se te queda la forma, ¿ves? Ah, sí, tío. Sí, sí, sí. Es como tipo... ¿Aprietas tú? Las camas esas como viscolásticas. Sí, exactamente, ¿ves? Y poco a poco se va levantando, se adapta. Y esta parte de aquí... Tiene diferentes tamaños, ¿no? Se imagina, de armadilla. Sí, sí, te viene con una caja para que tú... Y de colorines también creo que te viene, o sea, que está bien. Guay, guay, está de puta madre. Y son fáciles de colocar en su caja, te dura un huevo la hostia y aquí, pues... Ahora que viene lo de colocar en su caja. A nadie lo he escuchado yo, pero yo es una puta odisea meter los Airpods en la cajita de carga porque, ¿esto cómo va? ¿Ves? Y aquí aprietas, y aquí aprietas. Yo no sé si no me pasa a mí. Y te dice... A mí me pasa exactamente lo mismo, ¿eh? ¿Verdad? Si tú lo dices me equivoco. Vete, 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 ¿cómo va? A ver, a ver, lo que a mí me cuesta es un poquito de sacarlos. Pero bueno, ya además... Esto para Lucas, esto para Lucas, conociéndolo, para Lucas, esto le vendría, pero como niña... Este tío ya se casa directamente con estos auriculares. Se casa, es que ya no quiere más. De momento, a ver, me gustaría pillarlos, pero de momento... Pues todos, todos, donen al Paypal de Lucas y que se compre uno, o sea, para toda su puta vida. No, a ver, lo que haré, lo buscaré en otra plataforma, si están, y me los pido financiar, eso sí que podré hacerlo. Dice, son como los tapones para dormir, dice... Vente a un hijo, Lucas, que te han dado un montón. No, no se venden, gracias. Alquílalo o algo. Tampoco, tampoco. Hay que sacar el rendimiento a ese... Dice, venga, espacio patrocinado por Sury, y así, ya quisiera, porque no patrocinado. Pero a ver, como... Es lo bueno de este podcast, Joaquín, bueno, siempre, él lo sabe, y somos... Tenemos libertad para hablar de cualquier marca que nos guste y que... Nosotros no recomendamos porque no vamos a sacar ni un puto euro las cosas como son, no vamos a sacar nada. Lo recomendamos porque, oye, lo hemos probado y estamos... Sí, estoy desenfocado, es verdad, sorry, no me había dado cuenta. No tengo las cámaras de esas, de streamer, de esas que se enfocan, como Odín y Enrique, que se enfocan solo. Enrique, yo no me voy a gastar 4.000 en una cámara para que me haga eso, lo hago manualmente. ¿Qué es que te diga? Hostia, para pelear no lo haga falta, coño. Para ti, ¿no, hijo de puta? Calidad suprema. La verdad que está muy bien. Es que estos auriculares a mí me han encantado. Es una lástima que es de Sonia, pero en cuanto tenga oportunidad me pillo unos, ¿eh? Vamos, lo tengo clarísimo. ¿Qué cámara tienes tú? ¿A mí me dices? La mía, la Panasonic. ¿La Panasonic? ¿Cuál? La S5. ¿Pero qué, es una webcam? No. No, no, es una mirrorless. Es una mirrorless, vale. Sí, sí, con un objetivo de 35 milímetros. Que vale más el objetivo que la cámara, pero eso suele pasar siempre. Y tanto, y tanto. Sí. Yo le dije, cuando la compré, le dije, al tío, te has equivocado. O sea, no puede ser, es todo el objetivo. O sea, ya, ya. Es como si el objetivo es un cristal. Dice aquí, ahora, la versión cableada debe sonar mucho mejor, sí. Por eso puedes quitar el, te da la opción de, por eso he dicho que se puede quitar esta parte de aquí. O sea, le quitas esto, que se enrosca, se desenrosca y pones los cables. O sea, que tiene la opción esto. Y es fácil de colocar, no, es que no hay izquierda, izquierda, derecha, no hay pierde. Lo colocas y listo, a otra cosa. Es que no se veía regular de sin ir. Los que van metidos en el oído no me gustan. Sí, estos van metidos al oído, pero este es plano y está creado para eso. Para que no te moleste y puedas utilizarlo muchas horas y puedas tumbarte con él y parece que no llevas nada. Parece que la música lo tienes en el cerebro y no lo tienes en el oído. Así te lo puedo explicar, es la única forma viable que te pueda explicar cómo funcionan estos auriculares. Pero bueno, yo creo que ya está, ¿no? Sí. Yo lo voy a dejar, ¿eh? No, yo también lo voy a dejar. ¿Qué has hecho? Esto es lo que sale caro a pelearnos. Esto ya no lo enfoca, ¿eh? No, tienes que cambiar de cámara, ¿eh? Sí. No sale tu dirección, ¿no? No. Vale, no muestres nada que aún no salgan tus cosas privadas, chico. Ah, no. Sale, esto es lo que vale un podcast a pelearnos. Y era improvisado, ¿eh? El otro día que lo tenía del otro día del viaje, tenía el mosquetón aquel que enseñó el compañero. Sí. Y el neceser ese de cables, tío, que me flipó cuando lo enseñó Juanjo. Sí. Que vale nada, vale ocho euros. Y, hostia, tener todos los cablecitos bien puestecitos, en vez de la típica bolsa como, yo qué sé, creo que la llevamos todo. Sí, lo tengo y está chulo, está bien. Joaquín, te preguntan por ahí antes que te marches. ¿Cuál es tu gadget favorito? ¿Mi gadget favorito? Pues el que más utilizo, que para mí es el favorito, porque es el que yo utilizo en todos mis viajes, pero siempre al 100%, es el que tú tienes también. Para cargar el Apple Watch y el iPhone. El Mac 6 Duo. El Mac 6 Duo. Es que es brutal, tío. Cabe en el puto bolsillo trasero, tío, de tu pantalón. Sí, a mí también me encanta. O sea, yo me lo llevé al hotel, cuando me lo compré, dije, qué gozada, tío, qué gozada. O sea, cuando lo tienes y lo usas, dices, joder, vale cada puto euro. Pero hay gente que no le da valor a esas cosas. Les gusta llenar, tener cuatro cables, cuatro enchufes. Ya. Y no ven el valor de tener un solo puente. Lo que me ha gustado muchísimo también, que yo no tengo, es la fuente de alimentación esa que tú tenías, el cargador. Sí, lo tengo. Tengo dos en casa. Tengo dos, tengo dos, sí, de esa caja que para meter cuatro. ¿Eh? De Satechi era, no creo recordar, ¿no? ¿De qué marca era? Satechi. Satechi, ¿verdad? Sí, Satechi. Te la recomiendo, cómpratela ya, tío. No sé qué haces. ¿Qué haces que no te la compres? Te lo llevas, tío, en tu mochila y te vale para cuatro enchufes y en realidad utilizas uno. O sea, es brutal. No te la saco porque hasta ahí la tengo enchufada, porque ahí cargo diferentes gadgets también y no tengo que tener cuatro enchufes. Y una Xiaomi. ¿Cómo? Puto podcast de los cojones. ¿Qué dices? Que me compré una mochila. Ah, vale. Te la has comprado, me cago ahí. 19 pavos, tío. 19 pavos la mochilita esta. Yo no sé cómo coño lo hacen los chinos. Vale, vale. Nos vamos. No he dicho chinos. No he dicho... Pero si Fox come tan china, no me jodas. Muy bien, muy bien, muy bien. Donde ahí salen todos los apps del mundo. Ay, Dios mío. Bueno, Enrique, nos miramos ya, que nos hemos pasado de la hora y todo, tío. No sé qué hacemos aquí. Pues ahora seguía, ¿eh? Ahora que estaba aquí. Segunda cerveza ya. Lo poco que has podido recuperar desde mi país. Pues me voy a tomar la segunda cerveza mientras nos vamos. Venga, Joaquín, despídete. Bueno, muchas gracias. Ha sido... Pues mira, para no tener ningún... Tema. Tema. Oye, ha estado bien. Hemos hablado todo un poco. Ha sido entretenido. Y a ver si me pasas el... Bueno, estará en el podcast del otro día, ¿no? No, te lo paso. El enlace de ese cargador. A ver cuál es, porque estoy viendo que hay varios. Y no sé cuál será... No, yo tengo el de más potencia para cargar el portátil. Sí, por eso. Está bien. Sí, necesitas ese porque ahí cargas tu portátil, tu reloj. ¿Pero ese puedo cargar el Mabu Pro 16 pulgadas? Sí, claro. Te da la potencia. Es que es para eso. 150 pavos, vale, ¿no? Casi. Sí, por eso lo... No, 89 creo que me costó en su momento. Vale. O sea, por eso lo compré a propósito, para cargar el portátil, que yo tengo el de 16. Si puedes, mándamelo, tío, y lo voy a pillar ya. Y nada, ha sido un placer y muchas gracias. A ver si mañana, bueno, en las cuales puedo, en principio sí, pero ya te dije que no puedo confirmarlo. No, estarás, estarás. Sí, yo creo que sí. Y nada más, ¿unco más? Dice aquí, compadre con Mabu 20, 19, 18, Pro, aquí sí, aquí está, aquí está. Este con el que cargo yo el portátil. Satechi, cargador de escritorio, 108 vatios. Este es. Ahora te lo paso, ya que lo vas a comprar, utiliza nuestro enlace, jodido. A ver. 70 pavos, ¿no? Vale. 69, sí, correcto. Y encima lo vas a comprar más barato. Me cago en, cómo odio eso, tío. Me cago en, tío, si un Mabu costó casi 90. No, 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 digas, me lo hacen bien así, rara. No digas. Es Satechi, mira que trabaja bien. Satechi, me encanta. Es la segunda marca favorita, aparte de Apple. A mí Satechi tiene un diseño y un material. Pero que hay varias, ¿eh? Porque creo que son las mismas. Satechi y Ugreen creo que son las mismas porque tienen la misma línea de fabricación. Porque Ugreen también hace unas cosas. Parecen Apple. No, pero es una mierda, Ugreen. Yo he comprado cables que se han jodido a los meses y ya no me han servido para nada. ¿Ugreen? Sí, tío. Sí, sí. Tengo cables ahí. Aquí yo tengo cables Ugreen a punta pala. Pues a mí con el tiempo, o aquí por ejemplo, este, mira, este cable de aquí, es de un grey, este, no sé si lo ves, Enrique, USB tipo C con el que carga el portátil. Sí, pues llevo, la semana pasada no me cargaba, tío, ni por un lado ni por el otro, no cargaba. Tuve que apagar el iPad y volverlo otra vez para que lo reconociera. Se le va la olla al cable. Hostia. No entiendo nada, pero bueno, cosas de un grey, lo barato sale caro, tío. Al final me tengo que comprar los cables de Apple. Si es que, en fin, me voy. Enrique, venga, deja de gastar ya, joder. Comprado, mañana lo tengo en casita, así que fenomenal. Otro más, ¿ves? Sí, al final. ¡Vamos, que lo tiramos todo! Tú has perdido 200 euros, el otro has perdido 70. Venga, vamos. Me sale caro, ¿eh? Hemos ganado. Este podcast sale muy caro. ¿Y eso qué es grande? ¿El podcast sale barato? Sí, sí, sí. Barato, dice. Me hace elegir, o el podcast o ella. Pues no os vais a arrepentir de vuestras compras. Uno ni los auriculares, y el otro del Satechi. Os va a encantar. Os va a sacar, vais a sacar buen provecho conociéndolos. Enrique, despídete, hijo. Pues nada, que en la semana que viene más. Sí, esta semana descansas de podcast y nos vemos el otro jueves. Pues nos estaré al siguiente lunes, ¿no? Sí, el lunes ya, si estás libre, ya sabes dónde estamos. Perfecto. Pues nada, compañeros, un placer, como siempre. Pásatelo bien. Lucas, venga, marcha. Pues nada, hasta el próximo episodio, que será el jueves. Y eso, gastad todo lo que podáis si no queráis. Dice Dalpolitik, apelianos el podcast que cuesta dinero, ¿no? Y nos cuesta a nosotros mismos, que es lo peor. O sea, dice, bueno, hablamos de un producto que la gente se lo gaste. No, no, que encima no lo gastamos nosotros, que tiene delito encima la cosa. Es que mandan... Es marketing inverso. Sí, ya te digo, ¿no? En vez de hacer a la gente gastar, nosotros gastamos. Es que somos gilipollas, de verdad. Es muy importante que te convencen. Es lo que voy a decir yo, o sea, ¿queréis convencer a la gente? Hostia, me he convencido lo mismo, ¿sabes? Es que este artículo... Me cago en la puta, lo voy a convencer. En fin, que somos un puto desastre. No sabemos vendernos, tío. No sabemos vendernos. No sabemos que no nos patrocina nadie. Yo me lo mal, sí, ¿no? La ruina total, total, ¿eh? ¡Buah! ¡Buah! Es verdad. Mira, a mí me cedieron unas... Mil y pico euros me gasté. La verdad, mira, a ti te pasó. Me jodieron entero. Me cedieron una... Un aserrola inteligente. Trescientos y pico euros. Me jodieron la vida. Al final digo, mira, dejar de cederme cosas porque al final tengo que pagar yo. Y no sé la mierda, ya. Venga, hasta... No sé, hasta el jueves. Qué bueno. Hasta el jueves, chicos. Chao. Chao, chao. 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 Por los locos. Los marginados. Los rebeldes. Los problemáticos. Los inadaptados. Los que ven las cosas de una manera distinta. A los que no les gustan las reglas. Y a los que no respetan el status quo. Puedes citarlos. Discrepar de ellos. Ensalzarlos o vilipendiarlos. Pero lo que no puedes hacer. Es ignorarlos. Porque ellos cambian las cosas. Empujan hacia adelante a la raza humana. Y aunque algunos puedan considerarlos locos. Nosotros vemos en ellos a genios. Porque las personas que están lo bastante locas. Como para creer que pueden cambiar el mundo. Son las que lo logran. Son las que lo logran.